Listo, buenos días, saludos. Miren, hemos enfocado a don Eduardito y hoy vamos a dedicarle unos minutos de atención para registrar sus impresiones, lo que quiera conversarnos porque es un personaje muy importante para empezar, de pronto para nuestra juventud, pero también para el comercio, para los comerciantes de Quevedo y van a ver por qué, van a ver por qué, porque es un señor muy, muy, muy trabajador, muy amable, que lo conocimos por esas oportunidades que nos da la vida desde que éramos niños de escuela y hoy vamos a conversar con él, así que vamos a pausar y vamos a encontrarlo, vamos a caminar y llegar hasta donde don Eduardito. Don Eduardito, ¿cómo está don Eduardito? Echar su mano, un gran abrazo. Todo bien, mi negro, lindo, aquí estamos. Oiga don Eduardito, yo vengo por eso pendiente que tenemos, así que vamos a conversar con calma, con don Eduardo, siéntese, siéntese, póngase cómodo, si viene un cliente le atendemos, no se preocupe, ya. Don Eduardito, vea, gracias. Oiga, yo le debo esto porque usted es parte de la historia del comercio y de la economía de Quevedo, para la gente que va a ver este registro, este video, y yo le tengo mucha gratitud, le tenemos de seguro mucha gente, gratitud, agradecimiento para con usted, don Eduardito. ¿Se acuerda el otro día le grabamos cuando estaba viniéndose de la feria de pescado de allá, de Autolaza, acá? Sí. Y yo le tengo ese video, así que ya sabe, vea, que no, uno no es que ahora me acuerdo de usted, y hago esto porque ahorita nos va a contar usted, cuéntenos de la época de que tenía la tiendita allá en la calle séptima, la del puente. Ya, en la séptima. Sí, cuando tenía su comisariato, su abarrote que desmontaba en el día, en la mañana, en la madrugada. La madrugada y la noche. ¿Otra vez a desmontarlo? Otra vez a desmontarlo, era un momento inolvidable, cuando Quevedo, cuando Quevedo verdaderamente valía trabajar en Quevedo libremente, esa libertad, ese no compromiso con la delincuencia, con la guerrilla y tantas cosas. ¿Cómo se trabajaba? Sí, ahí va don Alardito. ¿Cómo se trabajaba tan abiertamente y sin miedo? Porque ya te cuentas, en años, yo trabajaba desde las cuatro y cuatro de la mañana. Sí, porque nosotros llegábamos y usted ya estaba ahí. A diez de la noche y era muy incansable. Sábado y domingo, no te digo. Donde tú ibas al mercado, cuando el mercado era en la séptima, entre Bolívar y 7 de octubre. Sí, el que ahora es shopping municipal. Un año comenzaba a trabajar la gente desde las dos, tres de la mañana, cuando andaban ya los triciclos llenos de carne de re, carne de chancho, era una locura. Quevedo era el centro del comercio en nuestro país, porque había comercio desde la madurada y toda la noche, tú tenías ganas de comer de noche, donde quiera, encontrabas comida típica, comida de nuestro medio, qué bestia, y para todo, para dar, principalmente en la madrugada. Yo no sé si tú te acuerdas que en la séptima, entre Bolívar y Malecón, había unos señores que vendían la chanfaina, vendían la banderita. Y se acuerda donde ahorita está esta panificadora, que no me acuerdo el nombre, ahí había un tallarín famosísimo, que se llenaba, ¿no es cierto? De año lindo, donde algunos, alguna gente, que ahorita está ocupando sus lugares, atrás del escritorio, abogados, doctores, iban comiendo. Cuando íbamos al colegio, Nicolás Infante, nosotros íbamos desayunando y ahí al colegio. Claro. Oiga, y ya que dijo chanfaina, ¿se acuerda la señora Margarita? Ay, Margarita, oye, tengo una, tengo, tengo una, como te pongo, un recuerdo tan grande, porque a mi reina no le gustaba esa cosita negra. Ah, sí, como liga o algo así. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que le decía a Margarita, ven, dame una chanfaina, pero no me ponga esa cosa negra. Entonces, ella le decía, pero tú tienes un marido negro, ¿por qué no quieres? Eso le decía. Oye, qué vete. A mí sí me dejaba a un ladito, solo el cuerito y papa me daba. Era buena gente conmigo. Oye, qué vete, pero tú, qué vedo, qué vedo, vendiendo. Y se acuerda del bar JJ. Claro. De la señora de Lina. De la señora de Lina. Y se acuerda ese veterano que tocaba la guitarra, Félix Briones, que tocaba la guitarra y cantaba María Cristina. Oye, que vete al chí, todas esas cosas. Y en el bar JJ cuando venían full gente del campo a disfrutar de su cervecita, ponían música con la rocola. A disfrutar de la... porque ahí era el estacionamiento de la Valencia, pues. Así es cierto. Entonces, todo aquel que venía de la 14, venía de allá de San Pablo, toda esa gente por allá, todo es. Y todos se quedaban ahí refrescando, pues. Y el río, yo me iba al río. Vea, yo me voy a acercar ahorita para que vean que estamos... Esto no es de inteligencia artificial, no son cosas falsas. Por eso hacemos estos registros reales. Yo me iba al río, don Edvardito. Eso también contemos de algo. En el río, me acuerdo que era un paso ahí al frente de los puestos. Claro, pues ya ladito nomás. Uno se iba a pescar, de repente la venta calmaba. Uno compraba un hilo y se iba a pescar. Oye, pero te comento que cómo cambia el tiempo, ¿no? Tú te metías al río de Quevedo, cuando el río era en épocas de verano. Ñaño, el bocachico te picaba los pies. Sí, la mía. Te picaba los pies, andaba atrás tuyo el bocachico. Y ahora ni con récord en bocachico, hermano. Qué bestia para perderse esa costumbre. Don Edvardito me va a corroborar y me va a ayudar en esto. No soñé yo. Yo vi una embarcación grande en el río Quevedo ahí. ¿Usted la alcanzó a ver alguna vez? Antes, en época de invierno, claro, hermano. Era tipo como barco, pero pequeño para río, ¿no? Para río y... Y llevaba plata, nos llevaba... Cargaban el guineo, llevaban caña para Guayaquil, para diferentes partes, hermano. Qué bestia. Es que el río Quevedo era bien caudaloso. Ahora es que todo se ha achicado por lo que... El malecón de Quevedo nomás era una callecita, pues. Todo eso para allá le hicieron relleno. Entonces, de lado y lado. Entonces, qué pasa es que el río Quevedo lo vinieron y lo han costado. A pesar que lo han costado, de todas maneras, con el pasar del tiempo, como que el agua se está difundiendo, se está terminando. Porque en época de invierno bajaba harta palizada, ganado, puerco, caza que se traía al río Quevedo. Pero ahora en invierno no. Oiga, el caudal, la cantidad de agua que se veía, se ve ahora, era en verano. Yo sí me acuerdo si pasábamos nadando ahí en las tardes. Claro, pues, hermano, cuando los balseros llegaban a la orilla del río, nos tiramos de cabeza al río de las balsas. Miren, estos bonitos, estos registros de la gente que ha vivido, cómo se ha desarrollado Quevedo, estas ciudades cercanas. Vamos a hacer una pausa para que repire don Eduardito y que nos siga contando sus leyendas, sus historias. Así que pausamos un ratito. Mi papá es oriéndose aquí a la provincia de Los Ríos, de Palenque, Ventanas, de por allá. ¿Ah, sí? Y mi mamá era de Santa Elena. Es que ahí pasa que mi papá se enamoró de mi mamá aquí en Quevedo. Y en toda la séptima, en Tebolín, Malecón, ahí están las familias Burgos. Ah, eso. Sí, las familias Burgos. Ahí la conoció a mi mamá y al final nosotros fuimos nueve hijos. Wow, yo conocía, conozco cuatro nomás. Usted, no me acuerdo, Paul, Paul, que era policía municipal y la chica que está en la feria. Ya, entonces, ¿qué pasa, ñaño? Que mi papá se casó con mi viejita y a la final mi papá murió primero. Mi mamá sí vive todavía. Ah, vive su mamá. Mi viejita vive, está bien bonita, es la reina la casa. ¿Qué tiene? Nada más tiene como noventa años. Wow, qué bonita. Está bien bonita, Paul. Hay que ir a visitarle, hay que ir a visitarle. Miren, para seguir compartiendo las vivencias de don Eduardo, él ha sido comerciante desde, en mi caso, desde que tengo memoria. Desde que tengo memoria. Comerciante nato, comerciante de verdad. Y mire, ahorita vive con su comercio. Está aquí, superviviendo, junto con la plaza de pescado. Estamos en la plaza de pescado del Puente Sur. Así que, para que cuando vengan, hagan el gasto también. Yo vivo enamorado del comercio. Ah, claro. El comercio, para mí, es lo más lindo de la vida. Porque, date cuenta, hace un año, un año y dos meses, acaba de fallecer mi señora. Entonces, qué pasa, hermano, que yo, mis muchachos, he tenido tres muchachos, dos varones y dos mujeres y un varoncito. Yo vivo con el varón. Y el varón me dice que no venga a trabajar. Por ejemplo, ahora que llueve, ¿a qué se va a ir a trabajar, papi? Que se mueve, que se moja, que se vuelve a enfermar. La otra, las dos muchachas también. Pero, ñaño, nosotros, a pasar el tiempo, a pasar el tiempo en nuestra edad, la calle en nuestra casa. La familia es el vecino, eres tú, tú eres mi hermano, tú eres mi sobrino, tú eres todo, ¿sí me entiendes? Tú eres mi hijo. Así mismo ella, los vecinos, porque te pasa algo, lo primero que tú buscas, ¿quién te da la mano primero? ¿Cuándo te cae? Es el vecino y al lado, ñaño, aquí paso yo desde las cinco de la mañana a ocho de la noche. Miren, esa es la noción. A mi casa solamente llego a pegarme un baño, me riendo, me acuesto nuevamente al mercado. O sea, mi vida es la calle, toda una vida, la vida es el donde nosotros, la vida del informal es en la calle. Pero mire lo que dijo don Eduardo. Por eso que yo, ñaño, discúlpame que te diga, por eso que yo, yo detesto a veces las autoridades que, ¿cómo tratan al comercio informal sabiendo que este comercio nos damos la mano para la economía de un pueblo? Para la economía de un país. Nosotros somos los que producimos, ñaño. Y porque a veces se nos cierra, se nos cierra la puerta. A nosotros no nos deben de cerrar la puerta porque nosotros somos a sol y agua. Mira, ñaño, ¿cómo estoy? Me mojé. Estoy de las cinco de la mañana, mojadito, se me ha secado la ropa. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo y me alcanza a cambiarme de ropa. Eso. Y mira, y no solamente yo, sino que mis compañeros. Sí. Nosotros somos de carne y hueso, no somos de piedra. Cualquier rato nosotros nos enfermamos. ¿Quién nos da una pastilla? Si no trabajamos, nadie nos da. Entonces, ¿qué pasa, ñaño? Que yo, aprovechando la oportunidad de que usted hace esta entrevista, ojalá que lo vea la autoridad, que pongan algo de su parte, las autoridades. Nosotros, 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 nosotros somos de... Nosotros no somos de otro pueblo que venimos, o de otro país, como vienen a mesa puesta. No, ñaño, nosotros... Quevedo, es de nosotros. Quevedo, quevedo verdaderamente, es de la gente que trabaja en la calle. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos lo que es sufrir, lo que es amar. Nosotros sabemos lo bueno y lo malo. Nosotros sabemos quién nos llega a comprar y quién no nos llega a comprar, hermano. Nosotros conocemos el cliente. Y para llevar un comercio bonito, nosotros tenemos que aprender a atender. Una vez, yo te cuento, vino la universidad técnica a darnos clase de venta. Vino. Vino a imaginarte a darnos clase de venta cuando nosotros tenemos la práctica. Y lo que ellos nos estaban enseñando, nosotros lo habíamos olvidado. Por eso yo le dije a uno de los profesores, señor profesor, discúlpeme, pero nosotros ya sabemos eso. Que usted dice que te atienda muy bonito el cliente. Usted, entre más bonito atiende el cliente, el cliente se siente mal atendido. Te cuento una anécdota. Ñaño, yo tengo un don de despachar a la gente. Una vez, vino la señora, le digo, venga mi reina, ¿qué le damos, señorita? Chútica, me dice, discúlpeme, joven, discúlpeme, señor, pero así me dijo el desgraciado de mi marido y me dejó. Entonces yo no le creo a eso, dice. Hay otra anécdota también, anécdota que entre más despachado, entre más lo atiende, mejor el cliente, más se siente conforme. ¿Por qué? Porque tú la tienda es bonita y por ahí le vas regalando el coche. No, no, no me dé eso. Te lo rechazas, entonces uno se siente, uno se siente mal, ñaño. Pero su carisma y su cariño también siempre lo hemos sentido. Usted tenía full cliente. Sí, yo te acuerdo. Miren, de todo lo que dijo don Eduardito, espero que lo...